La importancia de este curso sirve a emprendedores tanto formales como no formalizados a poder tener como el orden dentro de su empresa. Esto nos permite poder tener registros contables que nos puedan llevar a un éxito mayor en un determinado periodo de tiempo. Y las charlas que nosotros les pudimos dar durante estas dos sesiones que hemos tenido, han logrado entender, captar un poco el sentido que tiene de poder capacitarse, entender, aprender a través de este tipo de charlas y que ellos como emprendedores puedan tener mejores herramientas para trabajar a futuro con los pasos. El tema contable, los números, las palabras y esas cosas, muchas veces la gente le hace un poco el kit, pero ver como que se encantaron con la parte contable y que la vieron que es una herramienta, es muy buena.